Música Captando información de lo que es la actividad de carnaval con frases de los alumnos del Instituto Básico de Esquí de Las Delicias Estamos aquí frente al Templo Católico de la Comunidad Vamos a grabar más adelante entrevistas con profesores y con desplazados para ver cuál es su punto de vista de esta bonita actividad que se está realizando aquí en Las Delicias Gracias Bueno pues ya podemos apreciar ya Comenzaremos con el desfile de disfracados Así que necesitamos la Comunidad de Barrio La Felicia para que salgan a las abuelas de la carretera ya que nos trabajamos a cabo de este desfile Así que tenemos la identidad de que disfraces Ustedes son los ancianos, unos payasos, niñete, niñete de mi cabeza jordados, policías, mariposas, etcétera Yo le venía a ver cómo lo hace Solo ahí se puede hacer Solo hasta ahí llega Así que nos vemos ¡Gracias! Gracias por ver el video.